Bien, nos vamos con un ejercicio de probabilidades. Es bien interesante porque voy a hacer dos o tres desarrollos distintos. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar tres veces una moneda se obtenga dos caras? A ver, vayamos con un desarrollo rápido respecto al triángulo de Pascal. Triángulo de Pascal, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. A ver, ¿qué me muestra el triángulo de Pascal? Primero, si yo hago la disposición lateralizada de los 1 y después empiezo a sumar estos componentes, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, lateralizo los 1, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, 3 más 3 es 6, 1 más 3 es 4, en fin. Con esto puedo increíblemente calcular las probabilidades de sucesos binomiales. ¿Por qué? Porque es tan simple como que yo ponga, ojo, son tres monedas, así que acá tengo el 3, voy a poner cara sello, cara sello, cara sello, cara sello, como estoy elevando a 3, pues son tres monedas, tengo tres caras, dos caras, una cara, cero cara. Me devuelvo con 3, 2, 1, 0. Entonces, ¿en qué caso tengo dos caras acá? Porque tengo dos caras y un sello, son 3 de un total de 1 más 3 más 3 más 1 que es 8, que es lo mismo que 2 elevado a 3 porque ese 1 es 2 elevado a 0, 1 más 1 es 2 elevado a 1, 1 más 2 más 1 es 4 que es 2 elevado a 2, 1 más 3 más 3 más 1 que es 2 elevado a 3, fíjense que este exponente, este, ese es el chiquitito, es ese número, ese 2 es ese número, ese 3 es ese número, ¿sí? Por lo tanto, la suma es 2 elevado a 4, sumen 10, 14, 16, 2 elevado a 4 y esta es ese número. Primero, como triángulo pascal, ya sé que es 3 octavos. Ahora lo vamos a hacer con distribución binomial. Recuerden, fórmula de distribución binomial n sobre k, p elevado a k por cubo elevado a n menos k. Entonces, son 3 veces y quiero 2 por probabilidad de éxito es 1 medio, probabilidad de fracaso también es 1 medio porque la moneda no está cargada, 2 y 1. 1 medio elevado a 2 por 1 medio elevado a 1 es 1 medio elevado a 3 por número combinatorio de 3 sobre 2 que es 3 factorial, partido por 3 menos 2 es 1 factorial por 2 factorial, este es 1, ese de raíz es 2 factorial por 3, abajo tengo 2 factorial, así que es 3 por 1 octavo y eso es 3 octavos, ¿verdad? Y otra manera sería hacerlo por diagrama de árbol. Si yo tengo 3 monedas, hay una fórmula que el 2 elevado a n para sacar el espacio muestral, 2 elevado a 3 es 8, me va a dar 8 posibilidades de intercambio entre caras y sellos. ¿Cómo lo puedo armar? Tengo 1, 2, tengo 3 lanzamientos, si es 8, les recomiendo esto, hagan 4 caras, 4 sellos, el espacio muestral dividido en 2, después, si lo hicieron de 4 en 4, ahora hagan lo de 2 en 2, si partieron con cara, siguen con cara, 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 sello, sello, cara, cara, sello, sello. Y después, de 1 en 1, siempre se termina de 1 en 1, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Por ejemplo, necesito dos caras. ¿Dónde tengo dos caras? Acá, acá y acá. Y son 8. Tengo 3 de 8, tercera manera. O sea, ojo, ¿qué pasaría si son 4 lanzamientos? Tú dices 4 monedas o 4 hijos. Por ejemplo, quiero tener 4 hijos y 3 hombres, no, 3 mujeres. Entonces digo, 2 elevado a 4 es 16, ¿cierto? Entonces tengo primero, segundo, tercero, cuarto hijo. Voy a poner hombre como X y como mujer. ¿Estamos? Entonces, 2 elevado a 4 es 16, entonces hago 8 y 8. Después 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 2 elevado a 4 es 16. Así que, 8 hombres, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, 4 y 4. 4. Y ahora 4. Después 2 y 2. X, X, Y, Y, X, Y, Y. Evidentemente, no es conveniente hacer esto habiendo algo tan poderoso como el triángulo pascal. Y después 1 y 1. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. ¿Por qué? Porque, bueno, y acá tenemos las distintas posibilidades de combinaciones entre los elementos, en este caso, hombres y mujeres. 4 hombres es 1 y 16. 4 mujeres, 1 y 16. 2 hombres, 2 mujeres. Vas buscando y calculas. Repito, en vez de hacer esto, que viene el diagrama de árbol, es mejor hacer el triángulo de pascal. El triángulo de pascal me entrega estos mismos resultados. Miren, voy a hacer uno acá de nuevo. Me voy a paletear. Imagínense que quiero 3 hombres. No, 3 mujeres y un hombre. Eso quiero. Y son 4 hijos. Entonces digo 1, 1, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. En este número me fijo. Ahí están los 4 hombres. Acá serían 3, perdón, los 4 hijos. Acá serían 3 hijos. Acá 2, acá 1. O lanzamientos de moneda porque son binomiales. Entonces pongo hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Quiero 3 mujeres, un hombre. Las mujeres eran y, los hombres eran x en este caso. Entonces, recuerden que esa suma es 2 elevado a 0. Esa suma es 2 elevado a 1. Esa suma es 2 elevado a 2. Porque es 1 más 2 más 1. Este es 2 elevado a 3. Y este es 2 elevado a 4. 2 elevado a la cantidad de elementos pedidos, que en este caso son 4 hijos. Así que el número de abajo, de acuerdo a la regla de Laplace, es algo partido por 2 elevado a 4, que es 16. Tengo que fijarme cuando tengo 3 hijas. Como elevé a 4, empiezo con el 4, 3 descendente con el x. 2, 1, 0. Y me devuelvo 4, 3, 2, 1, 0. Donde tengo 3, perdón, y elevado a 3 y x elevado a 1. Acá. ¿Y cuántos eran? 4. Tengo 4 a 16 y eso es un cuarto. Y listo. Repito, el resultado de acá era 3 octavos. Lo que hice fue acá mostrarle algunos truquillos. Espero que les haya gustado. Chau. Chau.